Pues entonces le hablo de Echivarría. Mire, todos los trámites de la repatriación de los cadáveres suelen ser trámites que en la Unión Europea, por regla general, se dilatan bastante. Le puedo poner algunos que llegan hasta 15 días la repatriación de un cadáver aunque no haya habido ninguna incidencia de muerte violenta. Es decir, le puedo decir que hay países donde un infarto, y se diagnostica como infarto, pues para poder repatriar un cadáver, hay que esperar 15 días. Eso es muy frecuente en la Unión Europea. Es verdad que en España, en esos temas, estamos muy avanzados y tenemos, desde luego, muchísima más agilidad. Yo no sabía el día concreto que le iban a decir. Yo sé que el trámite no sería como España. Queda todavía por realizar la autopsia. La autopsia, según tenía yo informado en el día de ayer por la propia ministra de Interior del Reino Unido, se haría el viernes y que después comenzarían los trámites para la repatriación del cuerpo. Y entonces, si han dicho el martes, pues la fecha que ellos le han dado, si se pudiera acortar por la celeridad que nosotros pudiéramos imprimirle, como Gobierno, pues estaremos haciendo como se ha venido desarrollando a lo largo del mismo día que sucedieron los hechos y que sabíamos y conocíamos que había personas españoles que habían resultado afectados. Seguiremos estando a su lado. Ellos tienen, como bien saben ustedes, a disposición todo lo que es nuestro equipo en el Reino Unido. Está el embajador, está el cónsul, están también todos los agregados de policía que están allí, que se les está asistiendo desde todo momento. Así que esa es la fecha que ellos le hayan dado y nosotros, a partir de que yo termine aquí, pues entraré en contacto con ellos, entraré en contacto con el embajador y si podemos reducir el plazo, se reducirá. Mire, tenemos que ser, desde luego, muy prudentes. Yo lo único que sé hasta ahora de lo que ha pasado es lo que han comentado los amigos que lo vieron, que iba en bicicleta, suelta la bicicleta, coge el monopatín que llevaba y va a socorrer y ayudar a una persona, a una mujer que estaba siendo apuñalada. Dicen que vieron cómo también a él lo agredían y que ya lo vieron tendido en el suelo. Por tanto, hasta que no tengamos la autosia y se determine la causa de la muerte, cualquier elucubración que podamos hacer creo que es muy arriesgada y que yo, desde luego, como ministro del Interior, comprenderán que no pueda entrar a hacer ninguna valoración de ese tipo. Así que esperemos a la autosia que determine cuál es la causa de la muerte y ya se analizará todo.